Yo, yo me he tenido en el barrio Gruyón, en el sector de la primera etapa, mi TV, Kikina Favrofiallo. Ahí se está dando la tarea de que hay unos menucitos que son de Villa Verde. Es una bandita que le dicen la Villa Verde, que se ha crecido muchísimo. En la boca del Calle Joja salían los monos, hay unas señoras que ahí que ellos se alojan todos. Entonces, antes de anoche, yo le llamé la atención a ellos que se me retiraron de mis frentecitos. Yo tengo una niña enferma de seis años, enferma, dándome el ataque. Y ellos razonaron de más maneras, porque yo estoy cansado de decirle a ellos que ahí no se me paren. Y ahí se cometen atracos, se cometen de todo. Aunque no sean ellos, pero pueden ser ellos, porque ellos son los que permanecen todo el día ahí, con briches y con todo ahí. Me amenazaron. La señora de ahí atrás, yo vine y le puse una querella a la fiscalía, a 17. Entonces, ella lo que viene amenazando, porque ella lo que quiere es tener esa delincuencia. Y ahí se alma atracos, se fuma droga y se fuma droga. Yo tengo fotos del grupito entero aquí, lo tengo en el bulto. Y yo quiero que esta situación, que las autoridades de aquí, la policía y la fiscalía, manden un servicio de policía ahí a ese callejón. Que ese callejón ahí no cesa un atracamiento. Yo tengo fotos donde tienen uno atracándolo, que tuvieron que tirar el teléfono en la quebrada. Y yo el otro día en la mañana fue y lo saqué, se lo llevé a los vuelos. Esto me tiene ya que yo no sé lo que hacer, porque ahí se fuma la droga, se fuma todo ahí en ese callejón. Presenta todas las imágenes que tú tienes. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Eso es, la Mr. B que tiene a Fabio Fiallo, Callejón de los Monos. Allá hay una joven que tiene una hija y ahí es que ellos van y se alojan. Ellas hacen ellos los cuentos. Señor, ¿qué le ha dicho la fiscalía después de su denuncia? Bueno, ellos me dieron una cita para esa mujer. La Junta de Vecinos está clara por ahí de la denuncia. La gente tiene miedo de denunciar porque a esa mujer le salga del frente, le pica arriba la gente ahí. El único que le ha dado el frente a ella soy yo. ¿Cómo se llama la mujer? Ella se llama, a ella le dicen a Censi, le dicen a ella. Ven, mírala ahí, esa es la cita de ella para el 17 y mira cómo están las imágenes, ves, de esa boca, de ese callejón que estamos solicitando también a la gente de la venda de la corporación de que nos pongan la lámpara. Mira, vea, ese callejón, mira cómo viene esa joven ahí, vea, que ahí mismo están ellos atracando a Uri, mira cómo viene esa mujer. Mira la otra, mira cómo que ese pedacito ahí, vea, miren, eso es agarrándose la bricha, encapuchado y todo lo demás. Eso es la mitad de ver que tiene a Fabio Fiallo. Y yo quiero que las autoridades y las fiscalías tomen cuenta de esto, que ahí se está atracando y se está haciendo de eso. Yo me levanto todos los días temprano a buscarme los cuartos de la medicina de esa niña. Yo no uso vicio, no uso de nada. Y no voy con esa corrupción que hay ahí, que esa mujer tiene ahí atrás. ¿Para qué cosa que te pase? Oye, cualquier cosa que a mí me pase, yo le echo la culpa a la Ceci que hay ahí atrás. Esa es la que vivo amenazando, hasta tiros me han tirado en el frente de mi casa, que por ahí la comunidad sabe que eso es así. Entonces la ceja de cómplices, de eso es otra cosa. Ahí acaban todos y se alojan, ¿me entiendes?